El pasado viernes 22 de abril en la sede del rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata se desarrolló la presentación de la incubadora de empresas. A su vez se realizó el lanzamiento de la convocatoria Ideas Proyecto con Potencial de Negocios con el propósito de seleccionar emprendimientos para los procesos de preincubación e incubación. Este es un proyecto que lleva muchos años de maduración y que en los últimos dos o tres años hemos podido avanzar con el apoyo de distintas unidades académicas, inclusive de otros organismos de ciencia y tecnología de la ciudad y de la municipalidad. La idea es colaborar al desarrollo del entramado empresarial de la ciudad de Mar del Plata, poniendo énfasis en lo que es el emprendimiento. Y estos emprendimientos son emprendimientos de base tecnológica o industrial. La convocatoria es una convocatoria abierta a dos instancias, la preincubación y la incubación. La preincubación es cuando puede ser que alumnos o docentes de nuestra propia universidad tengan una idea proyecto con la cual ellos piensan que pueden llegar a introducir una innovación tecnológica en el medio. Y la innovación se va a dar en el momento que esto lo podamos introducir en el mercado. Por eso yo hablo de mercado. Si esta innovación no ingresa al mercado, no tiene posibilidad de ser aprovechada por la sociedad y su conjunto. Entonces, puede ser de preincubación cuando hay una idea proyecto y todavía no saben muy bien cómo se encara la parte de poder transformar esa idea desarrollada en un laboratorio o a través de una empresa local que tiene o de un grupo de gente que ha tenido una idea de hacer algún tipo de innovación. Esa preincubación lleva a una etapa de capacitación para que puedan validar su modelo de negocio. Esa capacitación se brinda desde la universidad, se hace en forma gratuita y se le dan los elementos como para después de un periodo de dos a tres meses, ellos estén en condiciones de presentar lo que dije recién que es la validación de su proyecto. La otra etapa que seguiría una vez validado el proyecto, algunos de ellos pueden ser que estén en condiciones de pasar al proceso de incubación o que puedan acceder a ciertas fuentes de financiamiento que hay a nivel nacional, provincial y local para que puedan madurar aún más la idea y puedan tener un plan de negocios. Mientras que la incubación ya nosotros tenemos un modelo, debería, el que se acerca a la universidad para presentarse a esa convocatoria, debería tener un plan, tiene que tener una validación de su negocio y tiene que finalizar definitivamente cuál es su plan económico financiero para acceder al mercado. Y ahí, es decir, que ya están en un grado de madurez mayor, más próximos a poder concretar esta idea frente a la sociedad, frente a la comunidad. Este proyecto de incubar empresas nos permite un rápido paso del sistema científico-tecnológico que tiene la universidad a una unidad de negocios que produzca bienes. Esto es muy importante porque nosotros tenemos un muy buen y bien desarrollado sistema científico-tecnológico, pero esto no lo tenemos tan impactando en la sociedad como nosotros pensamos que debe ser. Si bien trabajamos con empresas, hacemos asesoramiento a sectores públicos, pero creo que esto es una herramienta muy importante desde ese punto de vista. La incubadora formalmente fue creada por el Consejo Superior de la Universidad en el mes de diciembre del año pasado. Y lo que hicimos en el día viernes es hacer el lanzamiento de la primera convocatoria a la presentación de ideas proyectos para entrar al proceso ya sea de preincubación o de incubación dependiendo del grado de desarrollo que tenga la idea respecto de la posibilidad de ser volcada a la obtención de financiamiento para salir al mercado. El desafío es crear unidades de negocios, o sea empresas, que tengan viabilidad tecnológica, financiera, que creen empleo, que esos empleos sean de calidad, que sean en blanco, que las empresas generen incremento en el producto bruto interno, que esos productos sean transables, quiere decir que nosotros los podamos exportar a otras partes del mundo, inclusive adentro de la propia Argentina. Este sistema de transacción va a generar más riqueza en toda nuestra región. Este es lo que en principio genera cuando un sistema científico tan importante se articula con un sistema productivo. Hoy el tema de la producción, del empleo, de la calidad del empleo, el tema de la pobreza está en agenda todos los días. Y un poquitito, pero vamos en esa dirección, este proyecto apunta a eso. ¡Gracias!